¡Hola! ¿Alguien quiere hablar contigo? ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eres tú! ¡¿Dejes ahora, senso oír para así que te lo diga más?! ¡Jajajajajajaja! ¡No tengo que hacer! ¡Don Carlos Més! ¿Con Carlos Més? Criado de don Rodrigo Villalba. No tiene muchos dedos. A lo mejor le sale a alguien. A lo mejor usted también a guatis. Nosotros se lo mutilamos y lo manda el médico. Si no, no. No sé. Ha huido. Cuando se nos ha procedido a detener, ¿Estabais celebrando el sábado? Si usted lo conoce, quizás también lo celebre. Yo he de conocer al mal para combatir al mal. Eso suelen decir las lenguas malas. Creo que tiene la lengua muy suelta y viva. Pero usted también. ¿Hablan? Dale corriendo. Eso es todo lo que podéis hacer, doctorado. Mierda va a estar preparada para esto y mucho más. ¿Dónde la contrasteis? ¿A cuántos pasos? ¿A cuántos pasos? Me hizo recorrer medio pueblo para encontrarle. ¿Medio pueblo? No hay tanta cuerda. Y yo la cortaría aún más. ¿Cuántos cristianos necesitáis ser tantos? Bueno, prestaros solo un judío. ¿Quizás? Un poco más abajo. Eso era masiquita, no se queja. El video de aquí. El vinagre es un rango. Esto es una cuestión de educación. ¿También? ¿El pet? No lo tenemos en cuenta. Es una foto. Con los más pequeños, a los más pequeños. ¿Qué es lo que es? Hay varios puntos donde el dolor. Eso es lo que nos ha robado la mente. ¿Cómo es la matura? Es un... Es un... ¡Que disfruta! ¡Ah! Está pronto por llegar. He encontrado la cara de Tarifa. ¿Puede agua? Sí, agua. ¿El torturador es una neta? Claro, trabaja. ¿Un carro único? ¿Tú? 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 Tanto por hacer, tanto por hacer, tanto por hacer? Tanto por hacer, tanto por hacer. Carlos Mesa, ¿sois un criado fiel? No soy sin duda. ¿Queréis proteger vuestro amo? Quiero proteger contra gente como vos, a gente que no se lo merece. Gente que no se lo merece. ¿Y según vuestra merced, por qué no se lo merece? ¿Y según vuestra merced, por qué se lo merece? Porque no es cuestión de la religión, sino de que cuando se adopta una, se sea sincero con ella. Si uno se convierta al cristianismo, sea cristiano. Y si uno decide permanecer en el judaísmo, permanezca en él. Y si no puede vivir en las Españas, váyase a otro lado. ¿Y según usted? ¿Tampoco pasa? ¿Eh? ¿Tampoco pasa? ¿Mi señor? Señoría, no me rebacéis en su mano. Señoría, si fuese una señora. ¿No lo es? No se ha principiado. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se hace 20 minutos? ¿Solo 20? ¿Y tal vez en el sexo más? Tengo una idea mejor. Que me traigan hecho que es trago de cero. ¿Ah, no es un tucino? ¿Eh? ¿No es un tucino? ¿Eh? ¿No es un tucino? Sí, oye. ¿Tú sabes que es un tucino? No es un tucino. ¿Eh? Una vela de cebo podría servir. No. Pero hay que prepararlo. Una vela de cebo. Una vela de cebo. ¿Es que nadie va a hacer nada? ¿Es que nadie va a hacer nada? Sucios cristianos, adoradores de fe. Todo esto es muy desagradable, vuestra merced puede ahorrarse, que lo pongamos a la cuestión. Siendo sincero. ¿Ves a este seba? ¿Sabéis dónde va a ir vuestra arma? ¡Se lo ha hecho al infierno! ¡Came! ¡Came, sucia judío! ¡Came! ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora que vuestra alma no tiene perdición? ¿Eh? ¿Ahora que vuestra alma está perdida? ¿Eh? ¿Queréis conservar la vida? ¿Queréis conservar vuestra vida? ¿Eh? ¡Ah, mira, foca! ¡Toma, foca! ¡No te los quedas! ¡No te puedes tumbar hasta el final de la mesa que te va a tardar! ¡Eres hombre fuerte! ¡Ya no tenéis fuerza de espíritu! ¡Ahora! ¡Sólo os queda la fuerza! ¡De seguir viviendo! ¿Queréis seguir viviendo? ¿Queréis una muerte rápida? Aquí hay una hermosa vida, no da igual. Fuera de vuestro reino de los cielos. ¡Esto es muy fácil! ¡Está atado ya! ¡A mi parte! Luis, por favor, ¿podéis ayudar a atar a este hombre? No soy de persona de rebajarme a atar a condenado. Pero, si vuestra señoría lo ordena... Es un caso especial y muy grave. Le hemos zumbrique a la cara que si no... No, 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 no. ¿Estás ahí tumbado? No tengo que tratar de hacer nada. Si vuelves a soltarte, te ha todo de verdad. Te ha todo de verdad dicho. Muy bien. Señor verdugo. Ya que es cosa sabida que tanto... ...sus madres como judíos... ...se circuncidan. Veamos si este hombre está atajado. ¿Y qué tal si lo vemos en su padre? Padre... Yo soy Frank de... ...a la orden de Santo Domingo de Guzmán... ...mi listita de sangre está más que probado. No ha sido algo. ¿Queréis mirar un poco más abajo, padre? Mirad, por favor. Me gusta lo que ves. Es antinatural. La mía es más grande. Sí, sabría que verla. Quizás te lo enseñe... ...cuándo nos quedemos... Quizás tengas que usar la boca sin los dientes... ...para ver lo que se toma. ¡Mmm!